¿Sabes qué viene? Viene Celia Cruz, acompañada por Yanko. ¡La mejor salsa del mundo, amigos! ¡Venga, mover el esqueleto! ¡Vámonos! ¡Dilo, Celia! ¡Ajá, dilo tú primero! ¡Dilo, tú primero! ¡Ajá! Celia, oye... Antiguamente, un hombre dedicaba Poemas a su amada, un fiel de devoción Y en esos versos, su amor le confesaba Su vida le ofrendaba con eterno fervor Antiguamente, la mujer conservaba Las flores disecadas en cartas de su amor Y cuando son Con cintas las ataba Por siempre las guardaba Dentro del tocador Como en el pasado Como en el pasado Así yo te quiero Yo seré tu mamá, yo tu caballero Como aquellos tiempos de capa y espada Yo seré tu mamá, yo seré tu caballero Y yo tu mamá ¡Ajá! 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 ¡Ay no llanto, no me perdas en lo mío porque el azúcar no te lo voy a permitir más! ¡Ajá! ¡Sí! La voz de un trovador ¡Ajá! 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 Mucha cortesía... Vale la pena vivirlo ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oj! ¡Ojé! Otra vez ¡Ajúna! ¡Ajúna! ¡Teno así! ¡Uh! ¡Vaya, Yanco! ¡Vaya, Yanco! ¡Ya! Es agradable pensar y es placentero saber que La mujer es una dama y el hombre es un caballero Besos en la mano, por en el ojal, cuando se bailaba la danza y el balcube La mujer es una dama y el hombre es un caballero Ahí tenemos que bendecirla y quererla, porque de ella nacemos y es que La mujer es una dama y el hombre es un caballero Cualquier tiempo pasado fue mejor, tiempos que el hombre llevaba una flor cada febrero La mujer es una dama y el hombre es un caballero ¡Vamos! ¡Oye! ¡Ya tuve seis años! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo!